El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Y Dios prueba nuestra fidelidad. Él comienza dándonos algo pequeño. Y si somos fieles en usarlo apropiadamente, entonces nos promueve. Y entonces nos quedamos ahí por un tiempo y somos probados en ese nivel. Puedo verlo en mi ministerio. Los primeros dos años y medio enseñé un estudio bíblico en casa. 25 personas en el piso de mi sala cada martes en la noche. Dos años y medio. Dejé un trabajo de tiempo completo para estudiar. Cada mes necesitábamos un milagro para pagar las facturas. Y recuerdo comprarles a mis hijos zapatos usados y... Pasamos por tiempos muy duros, años de escasez. Y luego después de un tiempo alguien me pidió que enseñara otro estudio bíblico en su casa. Así que por dos años y medio enseñé dos estudios bíblicos. Los primeros cinco años de mi ministerio fueron enseñando estudios bíblicos en casa. Y estudiaba seis, siete horas por cada mensaje que tenía porque no sabía nada. Yo solo sabía que era un lío y que Jesús me amaba a mí. Que estaba aprendiendo y que lo estaba aplicando a los demás para ver si les funcionaba. Como me funcionó a mí. Y es algo bueno que, mire, para ser honesta, podía predicar antes casi igual que puedo ahora. Y no entendía por qué Dios me mantenía confinada a un grupo pequeño de gente. Pero sí recuerdo ver a otros predicadores en la televisión y haber pensado, no sé por qué estás en televisión, yo predico mejor que tú. Bueno, por eso era que aún seguía en el piso de mi sala. No era por lo que podía hacer. Era por la mala actitud que tenía que ser quitada de mí. Así que en vez de estar celosos por lo que otras personas tienen, tal vez debemos examinar nuestra actitud. ¿Verdad? Quizás es un cabrito y no una oveja. Hablaremos de ello en unos minutos. Los cabritos son más inteligentes que las ovejas. Pero las ovejas son más dulces. Yo desearía a veces poder sentar bien a alguien y hacerles entender cómo fueron los días del principio. Dave y yo hablamos todo el tiempo de cómo manejábamos a lugares para enseñar. Y sin tener dinero para pasar la noche en un hotel y teníamos que parar a dormir en algún estacionamiento hasta que él descansara y pudiera manejar de nuevo. Por eso es tan tonto estar celosos de lo que tienen otros, especialmente si no quieren hacer lo que hicieron. Así que después de mucho tiempo, el maestro regresó y arregló cuentas. Y yo amo eso. Él regresará para sentar cuentas. El que había recibido cinco bolsas de oro, le trajo al maestro las otras cinco y le dijo, me encomendaste con cinco bolsas de oro, aquí están cinco más. Estoy en Mateo 25, 21. Y su maestro respondió, bien hecho, buen y fiel siervo. Ha sido fiel sobre pocas cosas. Te pondré a cargo de muchas cosas. Pero esta es la parte emocionante. Ven y comparten la felicidad de tu maestro. Vea, es mucho más importante que el hecho de que recibió galardones naturales. Él comparte en la felicidad de su maestro. El segundo hombre con las dos bolsas de oro le pasó lo mismo, bien hecho, buen y fiel siervo. Administraste bien lo poco, te daré más. Ven y entra en la felicidad de tu maestro. Y ¿saben qué? En realidad lo que queremos es ser felices. Todos los que están de compras hoy están tratando de comprar felicidad. Es cierto. Y solo seremos felices si estamos haciendo la parte que Dios nos ha dado a hacer al máximo de nuestra habilidad y no estar preocupados de todos los demás. Amén. Vean, algunas de las mujeres solteras desean estar casadas. Algunas casadas desean estar solteras. Y si es soltero y quiere ir a comprar mis libros y compra todo lo que hay, no tiene que ir a casa a pedir permiso para hacerlo. Puede hacer lo que quiera. Y quizás no están tan malas las cosas como piensa. ¿Verdad? Después de mucho tiempo el maestro regresó. Fue de la misma manera como con las diez vírgenes. Después de largo tiempo el maestro regresó. Y nuestro trabajo es seguir haciendo lo correcto, hacer lo correcto, seguir haciendo lo correcto hasta que él finalmente llegue. El hombre que tomó su bolsa de oro y la enterró inmediatamente tuvo miedo y la tomó y la escondió. Pero cuando el maestro regresó, en Mateo 25, 26 dice, el maestro respondió, malvado, perezoso, ocioso siervo. Malvado, lo llamó malvado porque no hizo nada con lo que tenía. ¿Sabe qué? Yo no quiero hacer enojar a nadie, pero yo me voy y no regreso sino en seis meses, así que me arriesgo. Si todo lo que haces es venir a sentarse en la iglesia dos veces al mes. Y en realidad no está haciendo nada con sus dones y talentos. No hace nada para mejorar la vida de alguien más. Nunca tiene tiempo para otro. No anima a otras personas, no ayuda. No es el tipo de persona que le ayuda a alguien a mudarse. ¿Sabe? Si no está haciendo nada por nadie más, entonces... ¿Debería decirle a usted lo que Jesús le dijo a este hombre? Usted, malvado, perezoso. ¿Y sabe qué? Usted no será feliz. Muchas personas se preguntan por qué no son felices. A veces me pregunto, ¿cómo tantos cristianos pueden ser tan infelices? Pero lo sé, porque Dios me lo tuvo que enseñar a mí. Él dijo, tú eres infeliz porque tú eres egoísta. Lo que a ti te importa es Joyce Meyer. Y hasta que saques a Joyce Meyer de tu mente y comiences a prestar atención a lo que puedes hacer por otras personas para hacerles felices... Vea, la única manera en que serás feliz es tratando de hacer lo que hace feliz a otro. Vamos, tiene que entender esto rápido, ¿verdad? Porque me tardé mucho en la primera mitad. Y él dice, bueno, entonces... Él tenía una idea equivocada de Dios. Él dijo, tuve miedo. Pensaba que eras un maestro duro. Si conoce a Dios, sabe que no debe tener miedo. Puede salir y probarlo. Y si falla, es normal usted. Ese fue el mensaje anterior. Alguien estuvo aquí, ¿lo oyeron? Vea, algunos están siendo como cerditos glotones. Están comiéndose todo lo que pueden. Es muy bueno. Hay tantas personas que están heridas y tantas personas que necesitan ayuda. Y les cuento algo. La mejor clase de guerra espiritual es la guerra del amor. Dos de las cosas más importantes que menciona la Biblia son fe y amor. Continúa fuerte en la fe y camina en el amor. Y en el Salmo 37, habla acerca de la gente impía y de que no tiene que preocuparse por toda la maldad del mundo. Y en el verso 3 dice, confía en el Señor y haz el bien. Y si se concentra en eso, tendrá una buena vida. No tiene que despertar cada día preocupándose de lo que pasa en el mundo y no tiene que tener celos de lo que tienen otros. No tiene que estar todo atribulado acerca de estar casado o no estar casado si tiene esto o no lo tiene. Solo tiene que despertar cada día, confiar en Dios y hacer el bien. ¿Verdad? Este es el cristianismo básico, muy fácil. Joyce, pero ¿qué pasa con mi vida? No importa lo que hago, estoy infeliz. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo estar contento? Bueno, deje de pensar en usted mismo y comience a ver lo que puede hacer por otros. Ovejas y cabritos. Por cierto, al hombre que enterró su talento, el maestro se lo quitó a él y se lo dio al hombre que tenía más. Así que el mensaje es, úsalo o piérdelo. Amén. Muy bien, las ovejas y los cabritos. Ahora, para mí, esto tiene un profundo, profundo significado, que es tan bello. Y si solo lo pudiéramos captar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles junto con él, él se sentará en su trono y todas las naciones se presentarán ante él, y él separará a todas las personas unas de otras, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y en la Biblia, la mano derecha siempre es el lado del poder. Jesús está sentado a la mano derecha de Dios en lugares celestiales. Entonces el Rey le dirá a los que están a su derecha, vengan los que son benditos de mi Padre. Tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron algo de comer. Tuve sed y me dieron algo de beber. Fui extranjero y me invitaron a entrar. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces los justos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer o con sed y te dimos algo de beber? ¿Cuándo fuiste un extranjero y te invitamos a entrar? ¿O necesitaste ropa y te vestimos? ¿Cuándo estuviste enfermo o en prisión y te visitamos? Y el Rey responderá, verdaderamente les digo, lo que hayan hecho por el más pequeño de estos, mis hermanos y hermanas lo hicieron para mí. ¡Oh, Dios mío! La gente dice, amaría ver a Dios. Bueno, mire a los ojos de la persona a su lado. Dios está en la gente. Y por favor, entiendan lo que diré. Él es muy exigente acerca de cómo tratamos a la gente. Y le puedo decir que creo, de mi propia experiencia personal, que nada entristece a Dios más que cuando como cristianos maltratamos a otras personas. Menospreciándoles, siendo rudos, no invirtiéndoles tiempo. ¿Quiere un ministerio? La mayoría de ustedes no tendrán un ministerio de plataforma, pero pueden tener un ministerio que es aún más importante de lo que estoy haciendo aquí ahorita. Mi hija, gracias a Dios que le hemos enseñado esto a nuestros hijos y vemos que lo hacen. Mi hija me dijo el otro día, no sé lo que pasa conmigo recientemente, pero parece que Dios me tiene asignada a hablar con todos los ancianos. Y me contó cómo ella salía del supermercado. Y había un anciano saliendo y él comenzó a hablarle y hablarle. Y le contó acerca de su gato, esto y lo otro, y otra cosa más. Y dijo, y en realidad quería meter la compra en el carro e ir a casa, pero Dios quería que estuviera allí y lo escuchara. ¿Usted quiere hacer sonreír a Dios? Así es que se hace. Y recuerdo hace tiempo, estaba en el ministerio, tenía mi calcomanía, tenía mi broche que decía Jesús. Era parte del equipo de una iglesia, tenía mi propio estacionamiento con mi nombre. Tenía una silla en la iglesia con mi nombre. Quiero que entienda, yo era importante. Conocí a la gente importante. Era parte del equipo. Un día estaba en la oficina de un doctor. Y un ancianito estaba tratando de hablar conmigo de su pierna y de por qué estaba ahí. Y él siguió, siguió y siguió acerca de la pierna, de la nieve, y siguió. Y yo tenía la Biblia y tenía un plan. Y en la actualidad dije, Señor, ¿podrías, por favor, callarlo? Para que yo pueda orar y leer mi Biblia. Quería sentarme allí y ser religiosa. ¡Oh, cuán religiosa me hubiera visto en la oficina del doctor leyendo la Biblia! Siendo espiritual. Y le cuento que el Señor me pescó, me dijo, te haré una pregunta, si él fuera Billy Graham, ¿tomarías de tu tiempo para oírla? Sí, ¿por qué? Porque tal vez él hubiera hecho algo para mí, pero este anciano no podía hacer nada por mí, así que no me interesó para nada, ¿verdad? Así es como he aprendido. A lo duro. Y no le doy algo de comer que nunca me haya comido antes. ¿Están entendiendo esto? Oh, sí tiene un ministerio. Cada uno tiene un ministerio. No hay ni una persona aquí que no tenga un ministerio. Pero tal vez están tan enfocados en tener un ministerio donde la gente les note y tengan un título y piensan bien de usted. Y totalmente están perdiendo el gozo del Señor. Se están perdiendo de la felicidad que el Señor tiene. Porque simplemente no se rinde a las cositas que en secreto Dios quiere que haga sin que jamás le cuente a alguien. ¿Verdad? Oh, yo creo que esas cosas que hacemos son algunas de las más importantes. Y aquí él le da vuelta a todo. Y no tengo tiempo para sentarme y leerlo todo. Pero dice, y si no lo han hecho al menor de estos, mis hermanos, entonces no lo han hecho a mí. Así que me parece que Dios lo toma muy personalmente el cómo tratamos a otros. Y le puedo decir que si sale de aquí hoy y pasa el resto de su vida confiando en Dios y haciendo el bien, no para merecer la salvación. No hacemos el bien para merecer algo de Dios. Queremos hacer el bien por lo que Él ha hecho por nosotros. Si quiere hacer sonreír a Dios, haga sonreír a alguna persona. Las ovejas y los cabritos son diferentes por naturaleza. Los cabritos son más inteligentes, pero las ovejas son más dulces. Y sabe, siempre digo que prefiero, yo amo a los empleados de poco mantenimiento. Sabe la gente que no siempre quiere y necesita algo para mantenerlos en el equipo. Y yo diría, prefiero tener a alguien que no es tan talentoso, pero que en realidad tiene un buen corazón. Que a alguien que es brillante con una mala actitud. Amén. Y creo que Dios se siente de igual manera. Y lo explico así. Los cabritos son testarudos y tienen una cabeza dura en la vida. ¿Verdad? Siempre puede dar un cabezazo a algo. Siempre digo, los cabritos dicen, pero, pero, pero. Y las ovejas dicen, va, va, va. ¿Qué si tomamos la decisión hoy de que nos vamos a rendir a hacer buenas obras? No para obtener algo de Dios. Él ya nos ha dado todo lo que puede darnos. No necesitamos. Miren, yo no hago lo que hago para que Dios me dé algo. Yo quiero darle algo a Él. Y lo que Él me ha pedido que haga es tratar bien a otras personas, especialmente a los heridos. Amén. Padre, oro por todos los que están aquí, incluyéndome a mí, que caminemos en amor de una mayor forma y que en realidad nos importen las cosas que a la mayoría del mundo no le importan. Escuchar a alguien que tal vez no tenemos interés de escuchar. El tomar tiempo para hacer algo por alguien que en realidad no queremos invertirle tiempo. Padre, oro que podamos seguir Tu guianza y liderazgo en vez de nuestra voluntad. Lo pido en el nombre de Jesús. Ahora, si está aquí hoy y nunca ha rendido su vida a Dios y quiere recibir a Cristo hoy, quiere ser cristiano y dice, quiero ser un seguidor de Cristo, queremos orar por usted. Dios ya ha hecho todo lo que necesita hacerse. Lo único que debía hacer hoy es recibirlo. No tiene que hacer nada más que recibirlo. Y dirá, pero es que soy un lío. ¿Sabe qué? Nunca se podrá cambiar sin tener a Dios en su vida. No espere para tratar de cambiar pensando que tiene que cambiar para que Dios le acepte. Él lo quiere así como está hoy. Amén. Ahora, por favor, escuche y no se muevan tanto, ¿verdad? El alma de alguien aquí depende si usted puede quedarse quieto un minuto. Si está aquí hoy y dice, nunca he recibido a Cristo como mi Salvador, pero estoy listo para rendir mi vida y recibirle. O si dice, serví a Dios hace un tiempo, pero me alejé de Dios, regresé al pecado y yo quiero renovar y rededicarme a Dios. O tal vez está aquí hoy y dice, Joyce, no sé si he nacido de nuevo, voy a la iglesia, pero no sé si yo soy salvo, soy una de esas personas que va a la iglesia, pero en realidad no puedo decir que hago algo por otros. Yo quiero orar con usted. Si ese es usted, levante su mano bien en alto y déjeme ver dónde está. No la suban acá abajo. Déjeme verla acá arriba. Bien, sí veo muchas manos. Le voy a pedir que si están en serio, les voy a pedir que se pongan en pie. ¿Dónde están? No le voy a pedir que baje acá. Póngase de pie. Es que quiero verlos. ¿Por qué no? Ven. Vengan. Muy bien. ¿Verdad? Póngase de pie por Jesús. Amén. Mire, si no hace una declaración, aquí nunca saldrá fuera a hacerla. Muy bien. Permanezca de pie. Esto le hará bien. Tal vez sea un poco duro, pero le caerá muy bien porque hay tanta gente en el balcón y secciones altas. Vamos a orar esta oración. Padre Dios, te amo. Jesús, yo sí creo en ti. Creo que tú moriste por mí. Tomaste el castigo que yo merecía. Pagaste por mi pecado. y soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Perdóname por la manera en que he vivido. Yo quiero cambiar de rumbo. Me arrepiento. Quiero seguirte con toda mi vida. Ahora, Jesús, te recibo en mi corazón como mi salvador y mi Señor. Creo que soy perdonado. Yo creo que tú me amas. Sé que hay trabajo por hacer en mi vida, pero yo creo que tú lo harás. y me rindo a ti. Tómame tal como soy y hazme lo que quieras que sea. Y ahora creo que soy salvo. Soy un hijo de Dios y Dios me ama. Amén. Vamos a darle alabanza a Dios. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años. ¡Y son gratis! Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios. Y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador, estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangelico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. y The andes invece Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos. Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y nosotros yendo a estas misiones médicas podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús. Porque Él es amor y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies. Somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Mayer.